Emiten orden de arresto para Vladimir Putin. La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. El organismo internacional alega que Putin es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, 232 mil menores de edad fueron evacuados de las zonas ocupadas por las fuerzas del Kremlin y trasladadas a territorio ruso. Moscú niega que haya cometido crímenes de guerra durante la invasión. Sin embargo, en septiembre de 2022, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya había denunciado estos hechos. El Corte Penal Internacional ha dado orden de arresto a Putin. La orden de arresto no solo estaba dirigida contra el presidente de Rusia. Junto a él, la ex senadora de 38 años, María Lebova Velova, enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por la presunta deportación y transferencia ilegal de niños según la Corte Penal Internacional. Y por María Lebova Velova, comisionada de los presidentes de Ucrania, ¿verdad? A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lebova Velova, la Corte Penal Internacional no tiene poderes para detener a los sospechosos, ya que la orden es válida solo en países firmantes del acuerdo, por lo que Rusia no está dentro de aquellos países, lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.